¡Suscríbete al canal! 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 hamburguesas en las parrillas, en los restaurantes de Fafú, en este cabrón país, porque nadie los ayuda, nadie los ayuda, puñetas, igual que el chamaco que ganó en Guatemala, que se ganó medalla de plata, eso está cabrón también, ese chamaco, ese chamaco empezó practicando con los tenis de la main, porque no tenía chavo para comprarse tenis, y nadie lo apoyó en el gobierno, la primera vez que él ganó una competencia, el de Guatemala, que es la primera medalla en la historia de Guatemala que se pone allí, cuando ese chamaco ganó la primera vez, nadie lo fue a buscar al aeropuerto, nadie lo recibió, llegó a la casa en Guagua, se bajó en la parada y caminó hasta allá, ahora ganó medalla de plata, y ahora los cabrones del gobierno están velando la guira para retratarse con él, ese chamaco no tenía comida que comer, exacto, exacto, no tenía comida que comer, y el entrenador de él era quien le daba comida, antes de ese chamaco irse para Londres tuvo que comprar un televisor para que la main lo viera, porque los atletas aquí se tienen que joder, nadie le da un carajo para hacer una hostia, igual que ese chamaco Guatemala, Coulson también viene de abajo, de donde carajo saliste tú, canto de cabrona, de donde carajo salió el cabrón marido tuyo, o de donde carajo salió el otro pendejo huele bicho, que dice que Coulson es una mierda, la mierda es lo que tú quieres que te saquen a ti de ese culo cabrón, permita Dios y a los tres cabrones los pongan a cagar como los legartijos, con lo blanco primero, que se lo mete un bujo, se le venga adentro y caguen como los legartijos, con lo blanco primero, y me voy pa'l carajo porque estoy bien mordido, pero antes de irme, Gustavo, ya sé por qué las ketchup usan sombró, cágense en su madre, especialmente ustedes tres, bellaca, gordalechona, cabrón loco, ven clávame los dientes aquí, clávame los dientes aquí se están locos, ven que yo, vuélvete loco cabrón, vuélvete loco, vuélvete loco y clávame los aquí cabrón, vuélvete loco, o el otro huele bicho, que dice que Coulson es una mierda, cágate en tu madre, los tres, y mira como son tres, de a doble, y el tercero aquí, me cago en la madre de todo, cuñeta, vénsele en el culo donde lo juegan. En consistent con lo que DA,, laucky, volvete im loser del grupo cuadrón, vuélvete loco. endzusele en un hueso de terapia que siguen en este lugar. Estoy serviendo hasta que ob من sub 선 flea en los